Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La comunidad universitaria conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural mediante un acto en el cual el coro de niños Tucuy Cuscas de la Escuela Nº 227 de la localidad de Cardón, Departamento Figueroa, entornaron las estrofas del himno nacional argentino en Quichua. Posteriormente, un alumno de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe de la UNCE ofreció unas palabras a los presentes. Posteriormente, un alumno de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Para nosotros, los Kichuistas, es mucha alegría estar este día aquí. Que esta universidad nos reúna para recordar a aquellos, a los primeros que han vivido en estos pueblos. Manacocanais, tían, chaita. No debemos olvidar eso. En conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la Facultad de Agronomía y Agroindustrias inauguró las nuevas instalaciones de la planta piloto. La infraestructura, ubicada en el Parque Industrial de la provincia, va a cobijar al sector agroalimentario, conformado por instituciones tanto públicas como privadas. Nosotros podemos, a través del otorgamiento de servicios educativos, instruir y poder además ayudar y colaborar al sector agroalimentario, que como ustedes saben es cada vez más pertinente en este país, que realmente en su producción hay obligación de darle valor en origen. Darle valor en origen quiere decir menos flete, más trabajo para sus habitantes y en una forma interactuada, interrelacionada, no solamente con los empresarios, con los gobiernos provinciales, con el gobierno nacional y las demás instituciones como el INTA, el INDI, en otros casos, en nuestro sector. La Secretaría de Extensión, junto al Área de Bienestar Estudiantil, organizaron una charla-taller sobre trastornos adictivos, con la participación de profesionales especialistas en la temática. Vamos a trabajar sobre la composición del cigarrillo, que para la mayoría de la gente es un tabú, no tiene idea de qué es lo que tiene. Vamos a trabajar sobre qué es lo que produce el cigarrillo y qué es lo que podemos hacer para que aquellas personas que quieran dejar o disminuir la cantidad de cigarrillo en sus ambientes laborales, lo puedan hacer. Nosotros tenemos un consultorio de cesación tabáquica en donde se trabaja con el paciente de manera integral y se le da tratamiento en forma gratuita al paciente de acuerdo a su nivel de adicción y de acuerdo a la orientación que tenga. Santiago del Estero es la primera provincia que ha tenido una gran baja en el consumo. Si es cierto que Santiago no tenía niveles muy, o sea, si tiene niveles elevados, porque tiene un 32% de la población que fuma, son más o menos 150.000 a 170.000 santiagueños. Pero ha tenido una gran concientización y ha habido un gran avance en lo que se llama cesación. Se realizaron las jornadas Iram Universidades para tratar sobre la aplicación de las normas y la certificación de sistemas de gestión. Las universidades no son ajenas a las normativas, las cuales se aplican en los procesos de índoles administrativos y educativos. Bueno, Iram es un organismo, el organismo nacional de normalización, que representa al país en los foros de la normalización más importantes del mundo, como lo es la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización. En esa actividad de normalización se le suma también la actividad de certificación de sistemas de gestión, de productos, de servicios y de competencias laborales. El vínculo con las universidades data de 1993. Es una relación muy interesante y muy importante que Iram ha establecido en la búsqueda de proyectar en los claustros universitarios, en los programas educativos, los temas como calidad, normas y evaluación de la conformidad o certificación. El profesional en formación debería trabajar ya con normas antes de ser graduado. Hay normas para sistemas de gestión, para gestionar su propio negocio, su propia tarea, su propio laboratorio, su propia cátedra. Se presentó el portal de empleos online en la UNCE para conformar una base de datos de ofertas laborales. El servicio va a permitir a los alumnos y egresados ingresar su currículum vitae e intercambiar opciones de trabajo en el territorio de la República Argentina. Universia es una red de más de 1200 universidades en Iberoamérica que tiene como objetivo lograr una mayor cooperación con todas las universidades y tratar de potenciar lo que es la comunidad de estudiantes y egresados. Uno de los principales pilares estratégicos con los que venimos impulsando en toda la región es justamente el tema de empleo y cómo acercarle propuestas de valor y desarrollo profesional a los estudiantes y egresados. En línea con eso tenemos una alianza con Trabajando.com que es a través de ellos con quien le ofrecemos portales de empleo a las universidades para que las propias universidades generen todo lo que es la bolsa de trabajo que trata de acercarle propuestas de empleo a los estudiantes y a los egresados propios de la universidad. La idea es que la universidad se pueda sumar a un proyecto que ya tiene 5 años en Argentina en el cual participan más de 60 universidades. La universidad va a ser parte de una red de empleo que está liderada por Trabajando.com y Universia. Lo que estamos haciendo es brindarle a la universidad una herramienta web, un punto de encuentro de oferta y demanda laboral para que todos los alumnos y graduados tengan la oportunidad de cargar su currículum, revisar las ofertas de empleo y postular directamente a ellas intentando dinamizar y maximizar la inserción laboral de todos ellos y por otra parte brindarle a todas las empresas, microemprendimientos y demás organismos privados y públicos de la provincia la oportunidad de acercarse a esta herramienta y publicar de manera totalmente gratuita sus necesidades, sus ofertas de empleo para que todo el público las pueda conocer y pueda postular directamente a ellas.